Bueno, señor Verdugo, usted que en Castilla-La Mancha hizo ese enorme trabajo de echar a tantísima gente a la calle, de forma directa, y algunos de forma indirecta, ofreciéndoles contratos basura, que yo llamo de mierda, para que se terminaran cansando y se fueran, usted está haciendo ahora lo mismo aquí en Andalucía. Y yo estoy aquí, ahora mismo, en la urgencia de un hospital aquí en Andalucía, en un hospital clínico de Granada, y me he enterado que compañeras mías, algunas se han quedado en la calle, y a otras le han hecho un contrato de un mes. Un mes. Un mes. Esta es la triste realidad de lo que hacen los que están ahí arriba, porque ellos son los que deciden. Y voy a dar además un dato, un dato para que veáis la equidad entre los hospitales. Este hospital es uno de los hospitales de Andalucía, creo que es el segundo, que ve más urgencia en todo el año. Creo que después del Virgen del Rocío. El hospital clínico. Bueno, pues el hospital Virgen de la Nieves, que es el hospital que hay en mi ciudad, también el que cubre la zona norte, tiene un presupuesto anual de ciento setenta y pico millones de euros. ¿Sabéis qué presupuesto tiene este hospital, el hospital clínico? 99 millones de euros. Esto es lo que nos toca, esta es la equidad. Esto es lo que tenéis los pacientes de la zona sur. Eso no lo dice la Constitución, pero la Constitución permite que los políticos puedan configurar las leyes, puedan configurar nuestros derechos fundamentales, lo que es ese derecho de salud, esa atención equitativa a toda la población, pues esto es lo que tenemos. Pero que hoy lo que más me jode, tremendamente, es ver a una compañera ahora mismo que me acabo de cruzar con ella y verle la cara que tiene de indignación, porque le encanta este trabajo en urgencia, que es durillo, que es durillo. Bueno, pues esta compañera está ahora mismo sin contrato. Y encima van a ver si le pueden sacar algo. Aquí están mendigando gente que se forma, que hace cursos, que encima paga, que está todo el día metiendo cosas en la bolsa, en ese maravilloso programa del BES, que se tienen que conectar a las tres o las cuatro de la mañana porque se queda todo colgado. Y a la calle, a la calle, a la puta calle. Y a ver si le dan un contratillo de un mes. Y luego vienen los políticos, estos mierdas que tenemos gobernando, diciendo que no hay médicos en Andalucía. ¿Qué va? No hay médicos. Sin vergüenza, que es lo que soy.